No solo de precandidaturas presidenciales viven las internas, ¿qué pasa con el mapa sectorial al interior de los tres principales partidos en función de lo que se votó el último domingo de junio? De eso hablará hoy en su habitual columna Eduardo Bottinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Vamos a empezar mirando el mapa del Frente Amplio. Bueno, sí, empezamos. El que menos movimientos ha tenido en el último tiempo, más allá de matices que aparecen, es claro que el Frente Amplio, desde que existe este mecanismo de interna, siempre fue con una multiplicidad de sectores internos, pero con la competencia interna, la diversificación y la cantidad de grupos más grandes, más chicos, más pequeñitos, ha sido una constante. A veces hojas de votación con números que parecen números de teléfono, de tan extensos. Claro, eso ya son las alianzas de alianza de alianzas, que es parte de lo que va a empezar ahora también. Es decir, bueno, ya hubo sectores que marcaron los votos, claramente el MPP es el que ha salido más fortalecido en dos dimensiones. La primera es el crecimiento electoral que tuvo, pero la otra es que rompió una racha, la racha de no ganar sin Mujica como candidato. Es decir, cada vez que el MPP impulsó una candidatura que no era Mujica, terminaba perdiendo esa posibilidad. Bueno, esta vez logró el triunfo de Yamandú Orsi, con un nivel de votación importante. Y tenemos otros grupos que han tenido una presencia fuerte, es decir, bueno, el Partido Comunista, el Partido Socialista, convocatoria progresista-serenista, también tuvo una participación importante en la elección interna. Es decir, se va configurando el escenario de los niveles de los distintos grupos que han participado. Algunas referencias justamente para ponerle números a eso. El MPP pasó los 110.000 votos, el Partido Comunista pasó los 53.000, convocatoria-serenista-progresistas tercera tuvo cerca de 35.000 y el Partido Socialista cuarto cerca de 26.000. Sí, y después tenemos otros que estuvieron entre los 10.000 y los 20.000 votos, que tenemos la amplia, que apoyaba a COSE, la vertiente y el abrazo que apoyaban la candidatura de Yamandú Orsi. Y hay otros que no llegaron a los 10.000 votos, pero lograron marcar que la mayoría estaban como reconfigurándose también. Es decir, bueno, progresistas por un lado, Casa Grande, que no es nuevo, pero logró como una reactivación de su militancia, el espacio 2040, el espacio socialdemócrata amplio, también que fue una conformación nueva surgida del nuevo espacio. Es decir, bueno, no ha habido un movimiento importante dentro del Frente Amplio, pero sí empiezan a realinearse. Y lo que empieza ahora es, bueno, todos estos grupos que han ido separados, tratando de marcar su presencia en la elección interna, bueno, ¿cómo van a ser alianzas de cara a la elección departamental? Porque estos guarismos en términos de votación, en elección voluntaria, sin dudas, esto es un factor a considerar, pero esa cantidad de votos no configura la posibilidad de acceder a una banca de diputados y menos al Senado. ¿Qué pasa ahora cuando miramos hacia el Partido Nacional? A ver, cuando uno seguía por lo que dejó la pelea por la candidatura presidencial, surge una clara victoria de Delgado, pero si se pone lupa sobre eso, ¿qué pasó con las listas sectoriales? Bueno, acá pasa algo importante en el Partido Nacional que no comenzó en 2024, sino que ha sido del 2020 en adelante, y sobre todo el fallecimiento de Jorge Larrañaga termina de ser un punto de quiebre, digamos, en lo que es una hegemonía clara de Luis Lacalle Pou. Es decir, ya no es los sectores o las listas, sino hay una hegemonía personal. Y eso para el Partido Nacional, sin dudas, es un desafío, porque está dependiendo mucho de la persona y de lo que se nucleó alrededor de la persona. ¿Cuál le pusiste un nombre a ese fenómeno? Bueno, es el luicismo, digamos, ¿no? Es decir, sí, el luicismo se ha ido configurando como una corriente hegemónica dentro del Partido Nacional. De hecho, si miramos la campaña electoral, tanto de Raffo como de Gandini, que eran los desafiantes, si se quiere, en realidad se basaban primero en el éxito de Lacalle Pou para después marcar algunos matices. Ninguno enfrentó ese liderazgo. Y eso está reflejado en el director del Partido Nacional, fue reflejado en lo que fue la elección nacional, y tiene que ver también una reconfiguración que se fue dando y que termina con un herrerismo vinculado a lo que puede llamarse la lista 71, el proyecto que apoyó a Laura Raffo, que tiene como cabezas a Lacalle Herrera, a Heber, bueno, que empieza con el caso Penadez, un golpe duro, digamos, desde el punto de vista político, y que el resultado de la elección interna termina configurando una magra votación en términos comparados con lo que recibe Delgado y, en realidad, como transitiva al liderazgo de Lacalle Pou. Y, por otro lado, el wilsonismo queda muy disminuido. Por un lado, estuvo como bandera de disputa entre las tres candidaturas también, porque así como no había un enfrentamiento a Lacalle Pou, o a la gestión, digamos, o cuestionamientos, se reivindicó siempre la bandera wilsonista de cada uno. Y eso, también, electoralmente, ha quedado muy disminuido. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queda es esa visión, o esa hegemonía interna dentro del Partido Nacional de Lacalle Pou. Y en el Partido Colorado, ¿qué queda después de la victoria de alguien nuevo como dirigente a este nivel, Andrés Ojeda, que es el candidato presidencial? ¿Qué pasa con los sectores? Bueno, ahí el Partido Colorado está atravesando su tercera renovación en muy pocos años, ¿no? Porque primero fue Bordaberri como la renovación del Partido Colorado, Bordaberri se retira, aparece la figura de Talvi como una nueva renovación. Bueno, ahora estaba este pool de opciones que el vacío de liderazgo era un incentivo para estar participando en la interna del Partido Colorado y, de alguna forma, bueno, está procesándolo. ¿Qué es lo que sucede? El resultado de Ojeda, por un lado, sí, triunfó, tuvo una distancia importante en un partido muy disminuido. Pero es la primera vez que tenemos una candidatura en este sistema que no es proclamado por la Corte Electoral en forma automática por los votos obtenidos. Es la primera vez que una candidatura tiene que ser proclamado por el órgano deliberativo nacional en un partido, porque Ojeda no llegó al 40%. Tuvo a muy pocos votos de alcanzarlo, pero no llegó. Y, por lo tanto, ahí empieza el otro tema. Los votos se los van a dar en la convención, pero es un hecho inédito el que estás marcando igual. No hay discusión de que va a ser el candidato único y que la fórmula va a ser con Robert Silva. El tema es que la construcción del liderazgo, que es lo que está en vacío y en discusión en el Partido Colorado, pasa. Primero, él se autoproclamó como el nuevo líder del Partido Colorado. En su discurso del 30 de junio dijo se va a un liderazgo de 90 años y viene uno de 40, pero para ser liderazgo tiene que cumplir algunas partes. Primero, él representa 4 de cada 10 votantes de las internas. La fórmula, 2 tercios del total de votantes de las internas. Bueno, ¿qué pasa con el otro tercio? Primero, en términos de reconocimiento de ese liderazgo. Entonces, los pasos... Las internas ya las ganó. Bueno, ganó las internas. ¿Qué tiene primero? Ser reconocido por los demás. También como alguien que está liderando el proceso. Eso parece estar encaminado. El tema es cuál es el resultado que obtiene en la elección de octubre. Y eso va a ser clave. Si logra mantener o mejorar la votación del Partido Colorado, claro, ahí sí ya le reconfigura un escenario mucho más de potencia. Ahora, si disminuye, es más difícil. Y finalmente, en función de esos aspectos, bueno, ¿cuáles son las probabilidades efectivas de ser proclamado como líder en función de sus votos, pero también reconocido por el resto de los sectores, teniendo en cuenta que tampoco hay demasiadas figuras hoy en día, claramente, que puedan aspirar a liderar el Partido Colorado. Así que, liderazgo a prueba de momento. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.